Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso intermedio de Linux. En esta clase vamos a aprender los comandos para el manejo de ficheros, los comandos básicos de ficheros en nuestro sistema. Si recordáis, en las anteriores clases hemos visto cómo manejar los comandos básicos del sistema y de directorios, así que ahora nos toca esto del manejo de ficheros. Lo primero que vamos a hacer es crear con el comando que vimos en la anterior clase, SMKDIR en nuestro escritorio, vamos a crear una carpeta que se llame ficheros. Y aquí vamos a crear un fichero de momento gráficamente, documento nuevo, documento vacío y le vamos a poner prueba. TXT, el punto TXT no es necesario en Linux porque él directamente sin tener la extensión ya sabe de qué tipo de archivo es, pero yo se lo voy a poner para que sea más sencillo. Vamos a abrir prueba y vamos a crear en este documento un texto a lo mejor básico que sea, por ejemplo, este es el primer fichero de texto para el curso intermedio de Linux. Y ahora vamos a poner, espero que estéis aprendiendo mucho. postdata a más la terminal, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo. Vale, vamos a guardarlo, ¿no? Si yo ahora lo cierro y lo vuelvo a abrir, a ver, ahí está. Lo vuelvo a abrir, aquí. Vale, pues el primer comando que vamos a ver para el manejo de ficheros va a ser el comando CAT. El comando CAT nos sirve para hacer una previsualización por pantalla del contenido de un fichero sin formato. Ojo, también podremos ver varios ficheros concatenados, pero normalmente se suele usar para ver un solo fichero, ¿no? Entonces, si yo le hemos dicho que estábamos en el escritorio, vale, pues vamos a cambiarnos a escritorio y ficheros. Vale, y ahora si yo hago un CAT y le digo prueba.txt, aquí lo veis, me muestra por pantalla el contenido sin formato de lo que tiene ese documento. La verdad es que es bastante cómodo cuando tenemos que editar algún, o queremos ver, información de un fichero de sistema o cualquier cosa de esa. Vale, dentro de las opciones que nos ofrece este comando, tenemos dos parámetros, que es el "-n", que nos va a mostrar el número de líneas, ¿vale? Lo hacemos aquí, línea 1, línea 2 y línea 3. Perfecto. Y el "-s", que suprime las líneas vacías contiguas a una sola línea en blanco. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Vamos a meterle aquí a este documento varias líneas y le damos a guardar. Vale, cerramos y si hacemos ahora un CAT, aquí está, ¿no? ¿Veis todo este espacio que yo he creado? Bueno, mira, para que lo veáis mejor cómo funciona. Vamos a hacer una cosa, vamos a borrar todos estos espacios en blanco que yo he metido y vamos a poner esta línea mucho más abajo. Aquí. Perfecto. Para que tenga sentido esos espacios en blanco, ¿no? Vale, si yo ahora hago un CAT, aquí está, ¿no? Me hace esto. Vale, si yo hago ahora un CAT con el "-n", me va a mostrar los números de línea aunque estén en blanco. Pero tenemos el "-s", que lo que hace es que solamente nos deja todas estas líneas en blanco reducidas a 1. Bastante útil. De hecho, creo que si podremos poner "-sn", ahí está. 1, 2, 3. El 3, que es el blanco, sustituye a todas estas que hay aquí y el 4. Primero, ¿vale? El comando CAT, como ya digo, suele ser bastante usada. Vale, una última utilidad del comando CAT que sirve también para crear fichero. Sí, eso que hemos hecho antes gráficamente, ¿no? Esto de botón derecho, tal y cual. Vale, pero con CAT podemos crear un fichero y se hace con este mismo comando. Lo único que necesitamos es una redirección. Las redirecciones se hacen con este simbolito, es decir, hazme el comando CAT y todo lo que yo ahora te escriba me lo vas a meter en eso. Vale, pues lo vamos a llamar ficherito2txt. Y ahora me deja escribir, hola, este es el segundo ficherito. Qué guay, qué guay es la consola. Me encanta, bueno, me encanta Linux. Vale, ¿y cómo puedo terminar esta edición de vídeo? O sea, esta edición de texto, pues dándole a la tecla CTRL y D, dándole a CTRL D, se nos terminaría el ficherito. Vale, es que estoy en la máquina virtual y ahora tengo que encontrar cuál es el comando D, ¿no? De este ficherito o de esta terminación. Vale, voy a tener que cerrar la terminal, perdóname, pero es que la máquina virtual no me deja, vale, pero bueno, me la había terminado porque se me ha quedado esto guardado. Vale, voy a darle aquí a guardar, vale. Ya os digo, ustedes con CTRL D es suficiente, pero yo como estoy en la máquina virtual, pues no me cogía la tecla CTRL, pero bueno, es para terminar el fichero. Ya sabéis, hacéis CAT, el nombre del fichero, lo que sea. Bueno, tenéis que ponerle la redirección, eso es importante. Y cuando terminéis, CTRL D y ya está, ya termináis de escribir. Vale, el siguiente comando que nos debe de sonar porque lo vimos en la clase anterior es el comando CP, ¿vale? Que es el para copiar. Lo vimos antes, pero también quería recordar que esto sirve para ficheros. Por ejemplo, si yo estoy, vamos a meternos en escritorio ficheros, ¿vale? Y ahora hago un copiar ficherito 2.txt a ruta relativa arriba escritorio, ¿vale? Ya está, estamos ahí, ¿vale? Pues ya me la he copiado aquí directamente. Vale, perfecto. El siguiente comando es el comando file, que lo que nos hace es decirnos de qué tipo es un fichero y lo devuelve por pantalla, aunque también se puede aplicar a directorios, ¿vale? Entonces, si yo estoy en fichero y le digo file prueba.txt, me va a decir, es de VTF8, me dice la codificación único de texto. Si yo le digo esto para ficherito 2.txt, pues lo mismo, ¿vale? Perfecto. También se puede utilizar para, si queremos, para directorios, ¿vale? Como he mencionado antes. Dentro de las opciones, bueno, yo personalmente este comando no lo suelo usar mucho, el file. Imagino que tendrá opciones si hacemos un man file, pero la verdad es que no lo suelo usar mucho este comando. Si es verdad que es uno de los que más resaltan, bueno, pues ahí tenéis, ¿no? Tenéis el B de brief, compile, el E, vale, perfecto, vale, le damos a Q, vale, perfecto. Con conocerlo ya a mí me vale. Vale, otro comando que tenemos también repetido de la gestión de directorios es el comando move, el comando mv, que es igual que cp, solo que, recordad, que no hace una copia, lo que hace es mover. Por lo tanto, vale, para renombrar ficheros, pero si hacemos, ponemos dos rutas, lo que va a hacer es moverlo de un sitio a otro. Es decir, es como si lo cortara y lo pegara, ¿vale? El siguiente comando que podemos ver es el comando pr, que a diferencia del cat, este nos muestra el fichero con formato, añadiendo una cabecera con las fechas de creación, el título, el número de la página, etcétera, etcétera. Vale, ¿cómo se utiliza? Pues, usamos pr, prueba txt, vale, y ahí está, ¿vale? Me dice 2018, 06, 28, 1410, prueba txt, página 1, esta es la información que saca, ¿no? Vale, dentro de las opciones que tenemos, vamos a ver aquí, es que hace una pausa si queremos, es decir, si hacemos esto, menos p, no, es aquí, perdón, es aquí, pr, menos p. Vale, me dice opción incorrecta, os voy a decir por qué, porque este parámetro lo que hace es hacer una pausa entre una página y otra, pero claro, hemos hecho un documento de texto de tres líneas, por lo tanto no puede hacer mucho. Vale, otro que tenemos es el menos t, que es para suprimir la cabecera, ¿vale? Nos muestra el fichero como con cat, no tiene mucho más. Y la otra es que si ponemos menos h, y ahora ponemos, por ejemplo, hola, esto, ¿vale? Fijarse lo que me va a salir en la cabecera. En vez de salirme el nombre del fichero, pues me va a poner lo que le he puesto aquí entre las comillas simples. Es otro de las utilidades que tiene este. Vale, otro comando que tenemos es el rm, que es igual que para los directorios, pero esta vez para ficheros. Entonces, si yo quiero ahora borrar el ficherito 2.txt, le hago ahí, y veis, se ha eliminado. Vale, el siguiente comando es bastante útil para programadores, sobre todo para administradores de sistema. ¿Por qué? Vamos a hacer un lsl, y me está diciendo que este fichero, por última vez, ha sido editado o creado a las 14.10. Vale, el siguiente comando que quiero enseñaros es el touch. El touch es para actualizar la fecha de un archivo a la actual o a la que le especifiquemos. Y si no existe el fichero, ojo con esto, lo crea. Pero yo quiero hacer un touch, prueba txt, y ahora quiero hacer un ls. Vale, si os recordáis, bueno, lo veis aquí, 14.10, ahora me salen las 14.16. Porque he actualizado la fecha de modificación del fichero. Si yo hago un touch o la txt, me va a crear el fichero, pero vacío. Fijarse que aquí está vacío completamente. Vale, es otra de las utilidades que tiene el touch. Vale, los parámetros que admite el touch es el guion a, que es para cambiar la fecha de acceso al fichero. El menos c, que no crea el fichero si no existe. Es decir, touch o la txt. Bueno, este fichero mismo va para, para, para. Txt. Vale, si yo hago esto, si no existe, lo va a crear. Ahí está. Vale, pero si yo hago un menos c, menos c, dos, y ahora aquí le voy a poner un dos. Si no existe, no lo crea. ¿Para qué? Vale, es una comprobación simplemente. Vale, si ponemos el guion m, cambia la fecha de modificación. Si cambiamos el guion r, utiliza la fecha del archivo de referencia para la modificación. Y si utilizamos el guion t, utiliza la fecha que le indiquemos. Es decir, le podemos decir la fecha y la hora a la que yo quiero que salga como, como modificado. Si no especificamos ningún parámetro, como hemos visto, pues va a tomar como fecha la actual. Así que nada, con el comando touch hemos llegado al final de esta clase, en la que hemos visto los comandos básicos para el manejo de ficheros. Como siempre digo, básicos, muy básicos. Hay montones más de comandos, pero estos son con los que normalmente nos vamos a poder mover o vamos a poder realizar gestiones en la consola, sobre todo con CAD. El CAD es un comando que se utiliza muchísimo. Igual que CD en directorios, pues el CAD es el padre nuestro de los comandos en el manejo de ficheros. Pues nada, nos vemos en la siguiente clase. ¡Un saludo!